Muy buenos días, mi nombre es Rubi Alvarado, bienvenidos a Energy News. Hoy es 21 de agosto y les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó los planes de exploración de los campos Pekit y Civics, que contemplan una inversión de 553.73 millones de dólares. Con las dos autorizaciones, suman 12 planes de desarrollo prioritarios, así definidos por Pemex, respecto de los 20 proyectos que la empresa productiva del Estado está presentando como parte de su estrategia para aumentar la producción de hidrocarburos. El Senado de la República pedirá al director general de la Comisión Federal de Electricidad su comparecencia debido a los constantes apagones y fallas en el suministro de la energía eléctrica. El senador sinaloense Mario Zamora detalló que Manuel Barlet deberá explicar cuál es el motivo que origina los frecuentes apagones que se han dado de manera intermitente en diferentes ciudades del país. El partido de Morena presentará una iniciativa para prohibir a petróleos mexicanos otorgar descuentos a compañías comercializadoras de gas licuado de petróleo, gas LP, que hasta ahora habrían representado pérdidas en sus ingresos por 10 mil millones de pesos al año. La iniciativa será presentada en septiembre por el senador Cruz Pérez Cuellar del Grupo Parlamentario de Morena. Elon Musk, CEO de Tesla, busca reimpulsar su negocio de paneles solares con una nueva estrategia de renta para su empresa Tesla Solar. Musk contempla alquilar paneles por apenas 50 dólares al mes y sin contrato de permanencia a largo plazo. Esto fue todo por hoy, soy Rubia Alvarado y los espero el día de mañana con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana!